Bienvenidos a Beto Cruz 1343, te saluda tu brother del alma, Beto Cruz, es un placer saludarte muchachos y bueno estamos en domingo y como es de costumbre te subo un juego para que pases entretenido ahorita, ahorita yo sé que estamos todos, la mayoría de Latinoamérica, por no decir todo el mundo, estamos un poco tomando medidas extremas de cuido, así es, debido a la pandemia que estamos pasando y en Nicaragua pues ya tenemos ya dos casos reportados y bueno estamos tomando las medidas, medidas sinceramente bastante, yo les recomiendo muchachos que nos cuidemos todos, cuidemos a nuestros abuelos, nuestros niños, nuestros padres, cuidémonos nosotros, lavémonos las manos, evitemos las anglomeraciones, así que si tenés algún evento brother, no está de más cancelarlo, va a haber tiempo de sobra luego, yo sé que esto va a ser pasajero, va a ser, no va a ser para siempre y bueno no entres en pánico, no entres en pánico, como te digo, hemos pasado, la humanidad ha pasado por cosas peores, por epidemias sinceramente más fuertes que esta, yo sé que esto como es algo nuevo para todos nosotros pues, para las generaciones pues, más jóvenes pues que hemos pasado, o sea que estamos pasando pues, esto es bastante, bastante tenebroso, pero bueno, no entremos en pánico, no hagamos compras masivas muchachos, no seamos egoístas y brother, me parece también que se están aprovechando bastante, hoy pregunté por un alcohol en gel brother y sinceramente me dijeron que valía hasta 400 cordobas, una botellita de alcohol en gel acá, acá en Nicaragua, en una farmacia, no voy a decir el nombre porque no quiero sinceramente generar pues, polémica para decir que le estoy echando tierra a alguien, pero si no nos aprovechemos de la situación y bueno, sigamos las recomendaciones que nos dan, no está de más y bueno, tomemos nosotros, nosotros la precaución, no nos anglomeremos, no estemos, pues este, no nos expongamos mucho, pensemos a como te digo, en nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, cuidémonos, cuidémonos, así es, y bueno, acá en este canal no tenés excusa, acá en este canal yo te ofrezco aplicaciones de entretenimiento donde puedes ver tus películas de estreno si sos bastante amante al cine, y bueno, acá las puedes ver, acá instala cualquiera, como te digo, chequea el canal, suscribita, activa la campanita, y esto es una opción, es una opción para que vos te mantengas distraído y todo, y bueno, el juego que te traigo hoy se llama Coversight, es un juego completamente gratis que está en la tienda Play Store, yo te lo dejo en la descripción, y bueno, es súper entretenido, lo puedes jugar offline y online, y bueno, es un excelente shooter, es sencillo, bastante dinámico, y bueno, como puedes ver, ahí está mi avatar arriba, Beto Cruz 1343, y bueno, vamos sobre, vamos a echar una partidita rápido, y bueno, ahorita yo estoy conectado a internet, por eso salen bastantes anuncios, pero si vos no querés que te salgan, si te salgan anuncios, pues, y jugarlo, jugarlo sin conexión, y ahorita como tengo encendido los datos, pues me están saliendo, y como puedes ver, pues, vamos sobre, los gráficos también, como te digo, es sencillo, los controles están, entonces pues, como te digo, yo estoy jugando con, tengo encendido mis datos, pues, me tiró al anuncio, pero puedes jugarlo sin conexión para que no te salgan esos inconvenientes, así que vamos sobre una partidita más, y bueno, vamos a ver, como te digo, bro, suscríbete al canal, suscríbete al canal, somos más de 650, ya, suscríbete, suscríbete al canal, bro, suscríbete al canal, dale me gusta al video, activa la campanita, 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 queda uno y viene atrás ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno muchachos yo creo que hasta acá lo voy a dejar como ves es un juego bastante sencillo bastante dinámico bastante pues que lo puede jugar bastante entendible por así decir como te digo pido disculpas por estos anuncios pero ya te expliqué estoy jugando y tengo mis datos encendidos y bueno yo lo dejo hasta acá súper entretenido el juego te va a mantener distraído un rato no necesitas conexión a internet y bueno este y bueno loco en la aplicación de Philagg en la aplicación de Playview ya está la película de estreno ya está la película de estreno de Un Lugar en Silencio 2 está súper recomendable ayudarla mire está súper 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 excelente te la recomiendo también está Block Shop ya tiene ya un día como como su como 12 días de estar en ya en las aplicaciones Los Caballeros una película que también te la recomiendo para estos tiempos que estás pues en cuarentena que estás tomando tus medidas que no estás saliendo de casa pues te recomiendo esas películas que están en cartelera te recomiendo Onward Unidos como tú la quieras llamar también están en esas aplicaciones como digo son aplicaciones que te permiten ver todas las películas que están en cartelera las puedes disfrutar en tu smartphone en tu en tu Smart TV son compatibles con TV Box y compatibles con Chromecast así es seguime en Beto Cruz 1343 mi página de Facebook seguime en Rod con Café y bueno te dejo mi correo si necesitas contactarte conmigo ahí si necesitas hablar bro te sentís aburrido ahí echamos una platicadita ahí bien rica y bueno me despido suscribite al canal hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!